Queremos que haga un compromiso la legislatura pasada, que para nosotros no hay nada que haya cambiado que nos diga que no debemos de hacerla. Valoraremos con el resto de grupos parlamentarios la oportunidad, pero desde luego el Partido Popular la propondrá y yo espero que el resto de grupos parlamentarios acepten también la oportunidad de hacer esa comisión. Esa es mi opinión. Yo no estoy marcando a cierta instancia, yo simplemente estoy cumpliendo mis compromisos. Yo puedo hacer lo que puedo hacer y yo no puedo entrar en cómo ha de gestionarse un banco. Desde luego sería para Galicia un buen dato para mejorar nuestras posibilidades de crecimiento económico y nuestras posibilidades de centrarnos en los sectores productivos de nuestra economía, tener una banca con domicilio, sede y equipo directivo gallego. Eso, ninguna duda. Eso en este momento depende de factores españoles, de factores europeos, depende de muchas cuestiones y también depende de una cosa muy importante, que es el equipo gestor. Esto es la situación como está a lo demás simplemente, bueno, pues son desideratums políticos. Mi objetivo, mi deseo político es que se consolide ese proyecto. Posibilidades de consolidación hay, riesgos también los hay. Vamos a ver si las posibilidades vencen a los riesgos y el equipo directivo es fundamental para este proyecto y no nos olvidemos que este equipo directivo vino a ese proyecto para conseguir ese objetivo.